¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cómo salta la hoja! Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, concretamente al vídeo de mi primera navaja asistida. No os voy a mentir tampoco, la marca que hoy os traigo, Sog, no la conocía de nada hasta hace aproximadamente 15 días, 3 semanas, que navegando por la web de Cuchillería Gómez, pues la vi. La vi, me gustó este modelo, me puse a investigar sobre la marca y dije, quiero ese modelo, sobre todo también, como habéis visto en el título y como os estoy diciendo ahora, porque nunca había tenido en mis manos una navaja asistida, y de hecho, os soy sincero, la primera vez que voy a abrir esta navaja va a ser ahora, ahora, o sea, no sé cómo abre una navaja asistida, me lo puedo imaginar, pero no sé cómo abre una navaja asistida, ni sé cómo abre esta Sog que hoy os traigo. Concretamente, lo que hoy os traigo es el modelo Flash AT, denominado también Civic, por su color, ¿vale? Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, y si queréis ver una navaja asistida, para la gente que no sepa exactamente lo que es, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, gente, pues ya estamos aquí, y antes de sacarla de la caja, voy a dedicarle unos minutos a la marca, explicaros y a contaros un poquito acerca de la marca. Bueno, que digo unos minutos, unos segundos, que no me voy a enrollar. La empresa se llama Sog, y es de Washington, ¿vale? Se estableció en 1986, y se remonta a una unidad especial del ejército estadounidense, que se encargaba de las operaciones encubiertas. El nombre de Sog, o estas letras sueltas, provienen originalmente de Grupo de Estudios y Observación, ¿vale? Aunque son diseñadas, repito, en Washington, se fabrican tanto en China como en Japón. Y, bueno, los productos que fabrica Sog, pues son de tipo táctico, EDC, supervivencia y multiherramienta. Repito, a mí me ha alucinado muchísimo esta marca, y por eso está aquí, que yo hasta hace nada, pues no la conocía. Por la parte de atrás nos da un adelanto de la pieza que hoy, o sea, que tenemos dentro de la caja, pero no os la voy a enseñar, porque al final, pues para eso tendré que sacarla de la caja y que la veáis. Así que, ahora sí, ha llegado el momento de sacarla y de que veáis esta increíble pieza que hoy os muestro. Fijaros, ya por colores, yo creo que ya nos ha ganado. De hecho, a mí, por colores, pues precisamente eso, ya me ganó en cuanto la vi en la web. Y dije, tengo que conseguirla. Cuando empecé a investigar sobre ella, y todo su funcionamiento, sus mecanismos, sobre todo, precisamente el acero me gustó muchísimo. Ese mango en color azul, esa combinación de colores, ese sistema asistido de apertura. Pues dije, pues tiene que ser mía. Y aquí está. Os presento la Sog Flash AT Civic. Repito, mi primera navaja asistida. Vamos a sacarla de la cajita. Es una navaja de corte, obviamente, táctico, ¿no? Aunque también la podemos considerar EDC. Quizás para EDC sea un poquito grande, luego os daré las medidas exactas, pero es una pasada. Es realmente brutal. Iba a deciros, yo ya la he portado y funciona muy bien para el día a día. Bueno, pues no os voy a mentir, no la he portado todavía, porque quería que cuando la abriese la primera vez, vamos a darle un poquito más de luz, fuese aquí, delante de todos vosotros, para ver mi reacción y ver con vosotros qué significa el tener una navaja asistida. Lo primero que vamos a hacer es cerrarla para verla cómo funciona, ¿vale? Así que vamos a cerrarla. Fijaros que el sistema que lleva, luego os hablaré de él, es muy parecido al de Bench Maze, ¿vale? Así que, bueno, aquí os presento, repito, la Sock Flash AT Civic. Una navajita con un tamaño, digamos, normal, quizás un poquito tirando a grande para ser EDC, pero una navaja que tiene que ser una auténtica barbaridad. Vamos a fijarnos en el tipo de apertura que lleva. Como antes os decía, es una navaja asistida. Eso significa que la propia navaja nos ayuda a la hora de abrirse. ¿Cómo se abriría? Pues mediante el perno o Zoom Stutz que lleva aquí, ¿lo veis? Muy parecida, repito, a las Bench Maze. Lo que pasa es que esta tiene un poquito de truco, ya que, atención, voy a abrirla... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cómo salta la hoja! Tengo que volver a verlo, a ver... ¡Oh! Pero vamos a ver, pero es que esto... No sé, a ver, llamadme, no sé, insensato o incauto, pero esto... Yo creo que alguien que te ve de frente o que está contigo y no entiende mucho de navajas puede pensar que sea automática. O sea, no sé, legales, obviamente legales, pero no sé, la verdad es que estoy súper sorprendido porque a mí me parece realmente... No sé, es verdad que no es automática, ¿vale? Automática es cuando le das al botón y salta. Aquí es asistida porque te ayuda a abrir y tú tienes que darle e impulsar un poquito hacia afuera y hacia arriba, ¿vale? A través del perno, ¿vale? Obviamente sirve tanto para diestros como para zurdos, gracias a esos dos pernos, pero tú tienes que ayudarte, ¿vale? Ayudarte con el pulgar para que salte, pero es que la forma de saltar a mí me parece realmente, no sé, increíble. Por lo que he estado mirando, no hay forma de abrirla con suavidad, como estáis viendo, no hay forma. Tampoco hay forma de desasistirla, o sea, no se le puede quitar esa apertura asistida para tú abrirla de manera manual, así que tiene que ser siempre asistida. Y claro, yo lo que veo es que en determinadas situaciones puede ser un problema el hecho de que sea asistida, porque, claro, hombre, si la tenemos que sacar habiendo gente, pues llama muchísimo la atención. Además, ¿ya veis cómo suena? Hostia, es que es brutal, en serio, brutal. Bueno, si antes me gustaba, ahora más me gusta, pero ojo, repito, hay que tener cuidado donde la sacáis y donde la utilizáis. A mí me parece, me he quedado loco. Dejamos a un lado el sistema de apertura asistido, aunque luego lo veremos de nuevo, y vamos a fijarnos en la hoja, de tipo Drop Point. Para mí es el tipo que más me gusta de todos, tanto en los cuchillos como en las navajas. A mí me gusta. Estéticamente me gusta muchísimo y creo que funcionalmente a mí es el que más me gusta, sin ninguna duda. Algo que me ha llamado muchísimo la atención, voy a ponerla ahí cerquita para que la veáis exactamente, es que la punta, ¿veis? La punta está relativamente alta con respecto al punto central del mango y también muy por encima del pivote de la navaja, ¿vale? En otros modelos no suele ser así, aquí me ha llamado la atención y por lo que he estado investigando, pues se parece bastante a algunos modelos Lion Steel. En esa, o sea, en el detalle ese, ¿no? La punta esté muy por encima del pivote. No he sacado aquí nunca ningún modelo Lion Steel, los conozco perfectamente y espero algún día poder enseñároslo. Vamos a fijarnos en la hoja un poquito más y como estáis viendo ahí pone Studies and Observations Group, que es lo que significa SOG, ¿no? S-O-G. Vamos a la parte de atrás a ver si nos adelanta algo y veis el modelo, Flash AT y nos habla del acero. Como estáis viendo, el acero que lleva es un D2 pero crío, ¿vale? En este caso, repito, modelo, perdón, acero D2 crío con alto contenido en carbono y gracias a ese tratamiento crío se consiguen mejores resultados en cuanto a retención de filo. Pero pasa una cosa y es que tiene peor resistencia a la oxidación que el acero D2 normal. Para solventar esa peor resistencia a la oxidación, todos estos modelos Flash vienen con un recubrimiento de nitruro de titanio que hace que sea la hoja más resistente a la oxidación. Otro punto a tener en cuenta también es que este D2 crío, repito, D2 crío, no D2 normal, no, no. D2 crío es más duro que un D2 normal pero menos equilibrado con respecto a facilidad de afilado y a la resistencia a la corrosión. Vamos ahora con su sistema de bloqueo y no puedo perder la oportunidad de volver a abrirla otra vez aquí en el vídeo porque me vuelve absolutamente loco. El sistema de bloqueo que utiliza SOG es un sistema patentado por ellos, muy parecido al de BenchMaze y en este caso este se llama bloqueo ATXR. Según ellos es un sistema de bloqueo fiable, potente y capaz de soportar unos 680 kilos de fuerza. Para que veáis voy a acercaros un poquito porque al final es un poco más de lo mismo. Es como un sistema de bloqueo deslizante hacia abajo, veis, yo para desbloquear la hoja tendría que tirar hacia abajo de ello. Repito, muy muy parecido al de las BenchMaze. Otra cosa que me ha gustado muchísimo de esta navaja es que aquí en la parte de arriba, esto no es un flipper, es otro bloqueo, es digamos un interruptor de seguridad ambidiestro, porque podemos manejarlo tanto con la mano izquierda como con la derecha, que va aquí como estáis viendo en la columna central, en la columna vertebral de la navaja. Permite que la hoja se abra cuando se empuja hacia adelante, pero se bloquea cuando se empuja hacia atrás y además como estáis viendo presenta un pequeño punto rojo en el costado para marcarnos la posición en la que está abierta. Ahora mismo como estáis viendo estaría abierta porque no se ve o estaría sin accionar, porque se ve el punto rojo, ¿vale? Fijaros, hacemos esto y se abre. Pero si queremos bloquear la navaja para que no se abra accidentalmente, que es difícil, pero podría pasar, pues simplemente tenemos que hacer esto y de esta manera ya no se abre, ¿veis? Hago fuerza con el pulgar y no se abre. ¿Que queremos abrir nuestra navaja? Hacemos clic y la volvemos a abrir. Y una cosa que creo que yo pensé y mirando en sitios, pues también había gente con duda, era que esta navaja, al tener esa apertura asistida, pues cuesta mucho más cerrarla que posiblemente una Benchmade, una Spiderco o demás, ¿no? O bueno, vamos a compararla con Benchmade por el hecho de que el seguro, repito, es muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Yo, bueno, pues repito, es la primera vez que la tengo en la mano y no sé muy bien si se podrá cerrar o no, pero es verdad que pensando y pensando, pues supongo que lo habrá que hacer como en dos tiempos. Entonces voy a hacerlo aquí delante de vosotros para toda esa gente que tiene duda de, por cierto, mirad qué bien queda en la mano, ¿vale? Para toda esa gente que tenga duda de si se puede cerrar una mano o no. Yo lo que entiendo que sería, desplazamos con estos dos dedos, ¿vale? Una vez que lo tenemos abajo, haríamos esto. Sí, pues sí se puede cerrar una mano. Vamos a volver a hacerlo otra vez. Pero ya os digo, había gente que decía que le costaba cerrarla una mano por el tema de que, obviamente, aquí tiene esa asistida que sube hacia arriba. Pues, bueno, veo que sí se puede cerrar. Repito, con los dos dedos tiramos hacia atrás, ¿veis? Con los dedos tiramos hacia atrás, nos empujamos con el índice y hacemos esto y, bueno, pues una baja cerrada. Y vamos ahora a fijarnos en su mango, que nos llama tantísimo la atención porque la verdad es que la combinación de colores de ese azul clarito, ese azul cyan con esa hoja negra y esos liners negros, pues le queda genial. De hecho, a mí fue lo que me enamoró. Está hecho de un material llamado GRN y es un material plástico. Lo que más me ha gustado de él es que tiene pinta de ser fuerte, duradero, ¿vale? Pero lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, es esa serie de ranuras que le han metido para que tenga un mejor agarre. Y es que en sí el mango tiene un agarre estupendo, ¿vale? Fijaros cómo me queda en mano. Es una navaja bastante, bastante cómoda. A priori, repito, yo no la he usado, pero tiene muy, muy buena pinta y aparentemente parece que no tiene pinta de resbalarse, ¿vale? Vamos a cerrarla otra vez a una mano para que todo el mundo vea que sí se puede cerrar. Y por último, no quiero despedirme sin mencionar el clip. Un clip largo, delgado y de transporte profundo. Que como a muchas de las Benjamins, pues le falta ese detalle. Y siempre protesto porque para mí los clips tienen que ser de porte profundo y este yo creo que pasa de sobra, vamos, los estándares de lo que es para mí el mejor clip de bolsillo. Como estáis viendo, lo podemos poner tanto en un lado de la navaja como en otro. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja que, como habéis visto, es una navaja, digamos, más bien grande que pequeña. Pero a pesar de sus dimensiones, para mí es una navaja ligera, ya que solamente pesa 133 gramos. Su longitud total es de 221 milímetros con una longitud de hoja de 88. Su longitud cerrada es de 119 milímetros con un espesor de hoja de 3 milímetros. Pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Sog Flax AT Civic que tanto, tanto me ha gustado. Y la pregunta es, ¿os ha gustado a vosotros? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué os ha parecido esta Sog? Es una navajita no cara como otras veces que siempre me decís es que haces vídeos de navajas muy caras. Bueno, pues esta creo que rondaba los 90 euros y a mí me ha enamorado. Y en cuanto acabe el vídeo, se va a venir al bolsillo, que es donde tiene que estar. Al menos estará en el bolsillo en las próximas semanas. Recordaros también que si queréis haceros con ella, podéis hacerlo a través del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Recordad que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármela es apoyándolo con un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!